Música Me tiraste tremendo cabo hoy en el aula, gorda ¿Te interesa comprar una ligra? Tienen tremendo toque Vaya, a ti te las dejo en cinco Cuatro meses ya estuviera, Vaya Claro ¿Te imaginas cómo luciría yo dentro de una ligra, no? No, no sé ¿De dónde tú vienes, eh? Yo Yo viví en playa y nos mudamos para acá en estas vacaciones Ah, mira, ¿te interesa comprar unas bellitas de esas que tienen maripositas que se mueven? Vaya, te lo digo, como tú tienes el pelo largo ¿De dónde tú sacas esas cosas? ¿Yo? Sí, tú, porque al parecer tienes una shopping en la mochila Hay que lucharla Yo soy intermunicipal Lo mismo estoy aquí que en La Habana Vieja Que me voy para la playita 16 Que ahí, ¿tú nunca has ido? Me encanta estar Después que termino de venderlo todo Hago así y me doy un chocosón Yo lucho lo mía ¿Y qué es tu lucha? ¿Me las compras, sí o no? ¿En qué trabaja tu papá? Venga, ¿tú eres policía o qué? Mi papá Ni siquiera lo conozco Yo creo que ni mi madre sabe quién es ¿Y tu mamá qué hace? Usted es lo mismo que yo En la batalla Cabalgando mientras pueda ¿En qué batalla? ¿Gorda? Tú viniste en el estrés de viajeros De saliste de la matriz Por eso es que todos ustedes las gordas Son unas felicianas Siempre andan como que en otro mundo Yo no entiendo Ojalá y fuera así A ver, ayúdame, mijita ¿Quién más? Ay, mami, qué sé yo Ay, mami, mira A mí eso es invitar a una gente Y a otras no A mí eso no me gusta Ven acá, Mati Ya tú los conoces a todos, mía Bueno, yo no conozco a nadie Ajá, ajá Entonces, Matildita, mi vida Yo no quiero que en tu fiesta Se meta cualquiera Porque se puede formar un problema Y esa gente, mi amor Siempre está buscando líos Tilde ¿Eh? La niña tiene razón Eso es invitar a uno Y a otros no Es su grupo Mucho más allá de que Arno a esa escuela ahora Ah, perfecto, muy bien Pero se los advierto a los dos Yo no quiero chusmería metida allí El primero que no me guste Lo saco A ver, mijita Dime cómo te las vas a arreglar Para repartir las invitaciones Porque con lo penosa que tú eres, mi amor A la fiesta van a venir Los vecinos y la familia Yo tengo quien me pueda ayudar Bueno, está bien Así las convoyan con unos milos Dentales que tengo ahí Y luego de salir de toda la vez Además, traigo una Ey, ¿y por qué dos? Porque la otra es para que tienes parado al lado La otra lo quiere invitar La pobre Se ve que no conoce el tipo de gente Que hay por estos lados ¿Y tú qué haces aquí, Estador? Pues no son los 15 De la chiquita esa tu habla Sí, yo el mismo Yo voy echando, va Voy contigo Ah, pero tú no eres el que decía Que tenías que hacer una cosa Que tenías que hacer otra Pero acá, vas a ir Sí o no Yo pensé que nada de esto se usaba ya Con todo el dinero que no hemos gastado En esta fiesta No hubiéramos podido comprar un carrito Establemente está en llaman Esa onda no tiene un futuro Únicamente un quemado se la tira ¿Y quién es ese loco, mi colega? Ahora mismo aquí me juego un amor en todo ¿Qué ese tipo no parece? ¿Qué le parece? Pues píjame eso Yo me lo juego, pero... El 5 fula No sirvió Pare, tú estás en nota, ¿no? No, no, ya no estás en nota Yo me lo juego, pero 5 fula, ¿no? Tienen que subir de parada Te pongo... Pero... Lo único que tengo aquí son 20 pesos Que esto ponga lo que falta No, 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 no Este ha sido... El peor día de mi vida No, de hecho tú te coges las cosas Muy a peso Oye, no le das más talleres Ni nada, mira Coma tú con bocadito Que yo sé que este es tu fuerte ¿Puedo bailar contigo? No, 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 no La cosa es contigo Oye... Oye, gorda. Pállate, ahí te mandan. ¿Pero cómo abrirla, Matilde? ¿Ves quién, eh? Ay, Isabel. Ay, mi hija, ¿qué es? ¿Y qué dices? Isabel, es una carta de amor, mija. Déjame leértela, ¿vale? No, Matilde, no estoy por esa frecuencia. Además, todos dicen lo mismo. Ay, pero Isabel, ¿no te interesa? Mira, lo que hay que ponerse ahora es para averiguar quién es el punto ese. Lo otro no cuenta, Matilde. Yo no te entiendo de ti. ¿Qué cosa es eso de estar averiguando quién es el punto ese? A ver, que el su hijo no es que escriba, sino que tenga posibilidades. Y eso déjamelo a mí que yo te lo averiguo. Ahorita nos vemos. ¡Póntate, la comiste! Imagínate que el chame es un pobenoso. El chame es un poderoso. Imagínate que es puro, es gerente de una firma. Con Marquettemba viaja una pila. Y la pura trabaja en una peluquería de fula. Tienen una tremenda casa y nada, mi amiga, que está asegurada. Ay, Isabel, a mí lo que me interesa es que él me quiera. Si tú ves la carta que me escribió. No, no, no. Si tú le dieras todo lo que me dices. Sí, sí, todo eso es muy bonito, pero en las películas. Aquí la onda es otra. Así que aterrízame, por favor. ¿Qué hago? Oye, métele caña antes de que cambie de opinión. O te vea bien, Matilde. ¿Qué tú me quieres decir con eso? Que yo no soy tan fea como tan franca. Y la verdad es que tú no estás para hacértela difícil, mi socio. Así que si te dices hin, métele mano. Oye, y chúpale toda la gasolina al puro. Ya, Víctor, ya, por favor, aquí no. Chica, ¿y entonces dónde? Yo me voy, me voy. Mira. Mira. Es que yo no sé, Víctor. Yo no sé. Mira, yo tengo un lugarcito donde podemos estar tú y yo solitos. Es la casa de mi hermano, él está de vieja. Víctor. Ay, Víctor, por favor. ¿No te parece que es demasiado pronto? ¿Tú sabes la edad que yo tengo, Matilde? Yo soy un hombre. Oye, el tipo es nuestro cajero, ¿qué no sé eso? Y lo mío contigo, no es un juego. Tú no me quieres mucho a mí. Claro que te quiero, Víctor. No es que quererte yo. Yo te amo. Ya, eso es lo que necesitamos. Ay, espérate. Querernos, por favor. Y amarnos mucho. ¿Está bien? Yo paso mañana por la escuela a buscarte. Te voy a esperar. Vamos, Chandra, vamos, Chandra, vamos, Chandra. Yo todavía no entiendo cuál es tu nerviosismo y tu preocupación. Ay, es que yo no sé. Mira, a mí él me gusta mucho, de verdad. Yo estoy enamorada de él. Pero es que así tan pronto, no, no sé. Ya pasó el tiempo suficiente, mijita. Hay cosas que se dan pronto, no se dan nunca. Yo sigo creyendo que nosotros todavía no nos conocemos bien como para... 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 Para dejar a eso. Ay, algo. Ojalá yo la primera vez hubiera tenido a uno como Víctor Manuel. Y no aquel imbécil que no sabía ni lo que estaba haciendo. Tómate eso, mijita. Llegó la pastilla del solar. Como me la recetó el médico. Ay, cuánto dieras tú por tenerme en tu puerta, ¿eh? Mira, si tú haces a 10 metros de la esquina, si no quieres que te la noten, porque estás mal parqueado, papito, ¿viste? ¡Llegué! ¡Llegué! ¿Y tu casa qué está ahora? Vine a dejar el techo y a buscar más. El barro. Mami, dale, vieja. Ya voy, papi. Voy, Dani. Oye. Aquí faltan 10 pesos. Ya que borraste lo que traíamos sobre tus ratos libres, yo también tengo que garantizarme lo mío. Así que, de nada. Si vuelves a cambiar el turno con este, me avisas. Vaya, eso es para ajustarme a tu horario. Oye, a mí no me hablan de esa forma. Con mí no puedo dar lucha. Yo lo único que quiero es estar en frecuencia contigo para saber cuándo puedo llegar o no. Porque esto también es mi casa. Oye, quiero hablar contigo. Estoy, la cosa es contigo, ¿saben? ¿Conmigo? ¿Tú quieres hablar conmigo? ¿En serio? Sí, me lo imagino. Dispara. Necesito que le entregues esto a Matilde. ¿Qué es? Es una carta de virtud, Manuel. La gorda tiene que leerla. Tiene que saber qué fue lo que pasó y porque todo salió mal. Ve acá, nene. ¿Ya te le declaraste oficialmente a su mensajero? Sí, quiero que se le entregue ahora a saber esto. Mira, cuando saque de aquí de la escuela, mano derecha, dos cuadras por ahí para allá, está el corrido. El sello lo que vale es una ganga. Así que ya tú sabes. Lengua que tú conoces. Se la pegas en el sobre y andando. Oye, yo no puedo esperar más. Esto tiene que dejarlo ahí mismo a la gorda. Tiene que darle en sus manos ya. Te fuiste con la de atrás por si pensaste que a mí me podías coger para eso. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar si lo que traigo aquí no es bueno? Dice que... que él quería llevarme a un buen lugar. No a uno cualquiera, sino... a un sitio donde nos sintiéramos tranquilos, donde... donde yo estuviera cómoda. No sé, donde nadie nos molestara, donde pudiéramos hablar. Mira, Matilde, yo no me meto en líos de hombres y mujeres. Ni siquiera en los de mi madre. Porque uno, a la corta o a la larga, sale siempre mal parado. Oye, eso lo he visto yo una pila de veces en el Solano. Tuve que el marido la mata palo y al otro día andan enroscados. Por eso cada vez que se forma un traqueteo, yo cojo calle para enterarme de qué fue lo que pasó. Ay, vieja, pero es que tú nunca vas a quedar mal conmigo. Isabel, tú eres la única amiga que yo tengo. Pero... Pero además, tú tienes más experiencia en esto. ¿Qué tú harías en mi casa, Ben? Mi mundo es otro, gorda. Yo nunca he tenido a alguien que me diga que me quiere. Que me regale flores. Que me escriba cartas. Yo vengo del otro lado de la vida. De ese donde la gente... Habla diferente y vive de otra manera que no es la tuya. Yo no tengo ni una familia. Mucho menos un lugar decente donde viví. ¿Se quiere ver en una casa así? Como la tuya. Yo... Yo pensé que a ti nada de eso te importaba. Hasta un perro le gusta que le pasen la mano con cariño. Bueno, lo único que te voy a decir es que le metas el fiesta homo. Escóndele la letra. Te voy a traducir. Que te le hagas la dura, gorda. Que aquel que es de miel se lo come en las hormigas. No me gusta esa chiquita, Matite. Qué chiquita, mami. No te hagas la boba que tú sabes bien de quién yo te estoy hablando. ¿De dónde salió? Ay, mami, ¿de dónde va a salir? De donde sale todo el mundo. ¡Matite! ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Es que a ti nadie nunca te cae bien. ¿Tú te has puesto a pensar de verdad quiénes son las muchachitas que se acercan a mí? Las que son mis amiguitas, de verdad. Bueno, las que vinieron a tu quise, supongo. Ah, pues supones muy mal. Ven acá, mijita. ¿Y por qué vinieron a tu fiesta entonces? Ay, mami, por favor. ¿Por qué va a ser? A comer y a criticar es a lo que viene. Ay, Matite, yo no puedo creer que no haya ninguna otra chiquita de la que tú puedas ser amiga en la escuela. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, mami? Es que a nadie le gusta hacerse amiga de las merreitas del grupo. De la gorda. ¿Tú entiendes ahora, no? Si estás gorda, Matite, ¿por qué te da la gana? ¿Por qué no pones de tu parte? No haces dieta, no haces ejercicio, no haces nada. Mami, por favor, ya. Yo pensé que tú me ibas a aconsejar, que me ibas a decir otra cosa. Pero parece que tampoco. Así que me voy, ¿oíste? Yo me voy. Matite, termina. Matite, termina de lavar. Matite, termina. ¿Puedo pasar? Bueno, ¿entramos o nos quedamos aquí parados? ¿A qué tú viniste? Chica, ¿por qué tú siempre tienes que andar preguntándolo todo? Vaya, ¿tú no puedes ser un poquitico más natural? ¿Qué tú me quieres decir con eso? Chica, al menos por una hora, ¿tú puedes dejar de preguntar? Yo, loco. ¡Ay! ¿Por qué tú no abres la ventanita esa? Es que yo padezco de claustrofobia. Tengo una amiga, que tiene a la hija tirada por la calle en medio. Ay, por Dios, qué horror. La pobre tiene un injusto. Me imagino. Ay, Víctor, yo no sé si... No, tú no me vas a decir a mí ahora que no. Por eso mismo yo te digo a ti, mi amor, que hay que llevarlos a pasito conga y a buchito de agua como llevo yo a la mía. Porque si no, después nada más que hay que lamentarse. A mí si no hay hijo que me suba la presión ni me mate del corazón ni nada de eso. Ay, hija, pero tú no tienes problema. Tu hija es una santa. Ay, dilo, hija. Menos mal, pero trabajo que me ha costado. Oye, mano dura y menos habladera. Mano dura y menos habladera. Ahora todo es psicología, Nancy. Sí. Que se hay que escucharlo, que se hay que comprenderlo. Pero andan acabando por ahí. No hay más que salir a la calle para ver cómo están por eso las mías en la casa. Ay, pero es que a los muchachos hay que decirle algo, mi hijita. Hay que hablarles. Óyeme, mi amor, no todo se les puede dejar a la escuela para que tú sepas. A los muchachos hay que enseñarlos a abrir los ojos, dice. Abrir los ojos, Nancy. Abrirse los que los tienen más abiertos que tú y que yo. Mira, a la mía, mi amor. Que cierre los ojos, que los cierre, no que los abra. ¿Y cuándo volvemos a vernos, Víctor? Yo te llamo. ¿Te puedo escribir? Haz lo que te dé la gala. Bueno, dame un beso antes de irte. Ay, espérate, Víctor. Adiós, Matito. Hasta luego, mi amor. Espero hayas quedado complacido. Soy Mariela y ha sido una linda suerte estar contigo. Buenas noches. Lo hice. ¿Qué hiciste? ¿Qué cosa? Que yo... Él se apareció en mi casa de pronto y... ¿De qué casa me estás hablando, Matilde? No me vengas a decir que ahora te vas a permutar. Chicas, ¿tú no me estás oyendo? ¿Qué permuta ni permuta? Que me acosté con él. ¿Que te acostaste con quién? Que me acosté con Víctor Manuel. Ay, Dios mío. Se quema mi familia. Estabel. Estabel. A la hora del receso, aquí voy a ver la dirección. Vaya. Estabel. Al director lo vamos a ver al regreso. Recoja su mochila y vamos. Amén. Como sus padres siempre están tan ocupados que nunca pueden venir a la escuela, ni a las reuniones de padres, ni cuando se les cita, o yo voy a ir con usted a su casa. ¿Qué espera? ¿Vamos? Usted no sabe lo que está haciendo, profe. Queso, mi hijo, queso, leche, vaca, sal. Padre, ponte la pila. Lo que quiero es que le haga de entender a Isabel que a la escuela no se va a jugar. Y otra cosa, lo que su hija vaya a vender, que lo venda afuera, en la calle, a la salida, pero no dentro de la secundaria. Porque aquello no es una tienda. Si ya termino, puede irse. Cierra la puerta, Isabel. Usted no sabe lo que ha hecho. Y si piensa que ha hecho un bien, déjeme decirle que, posiblemente, usted lo que ha traído aquí es la declaración. Héctor. ¿Para? ¿Crees que le puedes llevar esto a Víctor? Horta, ¿cuántas veces yo le tengo que decir a ti que la misión mía de cartero terminó? ¿O es que tú no entiendes? Mira, a mí me hace falta que tú me digas dónde yo puedo encontrarlo, no sé, dónde vive. Dame el teléfono. Y tú te acuestas con un tipo que no sabes ni dónde vive, ni cómo se llama, ni siquiera te da un número de teléfono para llamarlo. ¿Qué es eso? ¿Cómo tú sabes que yo me acosté con él? Caballero, me compro una brotecaza de aquí. ¿Qué pasó? 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 Mi COVID-19 se metió mucho en la cara. minimum. ¡No hay nada! No hay nada. ¿Qué pasó? En fji mensaje. ¡Te voy a matar! ¡Infija Sixto! - ¡Conmenza! ¡Ya vengan! ¡No hay nada! ¡Es sin mucho caro! Ch수가 molestares, de Неvenida, ¡Cabrona! ¡Ya voo! ¡¡Despión!! ¡¡Despión!! ¡Despión!! ¡Despión!! ¡Más, hermano!!! ¡¡Despión!! ¡¡¡Despión!! ¡¡¡Despión!! ¿Cuál es tu brete? ¿Y a ti quién te dio Belén este entierro? ¡Y a ti quién te dio Belén este entierro! Esa es mi hija, yo hago con ella lo que me da la gana. ¡Qué boba! ¿Tanto te interesa que hagas con ella? Coño, yo sabía que te iba a pasar. Yo nada por la punta de ella, coño. Niña, mi niña. Espera, espera. Pero que, que, que... Ay, Dios mío. Ay, misericordia. Que, que, que alguien, que alguien me ayude aquí, caballero. ¿Ah? ¿Alguien? Bueno, mira tú. Tidá por la cabeza. La cabeza. Cuidá por la cabeza. No tengas miedo, mi niña. Espérate. Tírala, tírala, tírala. Cuidado, cuidado. Ay, Dios mío. Se delicious. Yo mato a la puta esa, coño. Flora, Flora, mi carro. Flora, mi carro. Mi carro. Oye, a ver si de lo mío quedó algo y guárdamelo en el cuarto. Ay, Beatriz, tú vas a tener que pagar, coño, por todo el daño que has hecho. Tú vas a tener que pagar para que lo sepas. Alfredo. Presente. Isabel. Profe, Isabel no vino hoy. Matilde, ocúpate de que algún alumno vaya a su casa y averigüe por qué faltó. ¿Verdad que la tengo esperando? Procura que a esa muchacha salga bien y vivida, porque si a esa muchacha le pasa algo... Yo no como miedo, Armando. Tú me conoces muy bien. Deja eso, Armando. Deja eso. Mira, Beatriz. Procura que no le pase nada, porque si le pasa algo, acabo contigo. Mira, por los restos de mi madre, que acabo contigo. Aquí no se puede fumar, compañera. Aparece, Isabel. Que yo no sé qué voy a hacer. ¿Supiste algo, Isabel? Ay, sí. Isabel. Matilde. Matilde. ¿Tú te sientes mal? ¿Tú estás enferma? A ver, estoy bien. ¿Tú estás segura? Sí, caballera. Oye, si te sientes mal, avisa que yo tengo pastillas aquí. Me voy muy adentro. No se debe sentir muy mal cuando dice que no. Bueno. Olvídate que si no, ella estuviera fallando una pastilla. Oye, si te pasas algo, avisa. Bueno. Mija, lo que le estaba diciendo. A noche se fue a hablarlo en mi casa y no pude terminar de ver el programa. ¿Tú lo viste? No te diste nada bueno, mija. ¿Tú lo viste? No te gustó. Mija, ¿tú estás bravo? No te gustó. 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 Caballero. Claro, la bota se enfadó. Matilde. 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 Ya ven un profesor, caballero. Ya ven a alguien. ¿Verdad lo que dijo el médico, Flora? ¿Sobre qué, mi hija? Que tengo que estar un mes de reposo. Claro que sí. ¿Tú pensabas salir de aquí para la calle? Además, así te crece el pelo y cuando llegues a la escuela vas a estar mucho más bonita. Bueno, yo no quiero volver a ir a la escuela. De eso lo hablamos cuando llegue su momento. ¿Dónde me voy a meter un mes para hacer reposo? Yo no quiero volver a verla. Dime una cosa, mi niña. Mírame un poquito los ojos. Perdóname que te traje estos recuerdos. Dime una cosa. ¿Con qué te dio tu madre para que te hiciera tanto daño, mi niña? Yo no sé, Flora. Empezó abalándome todos los pelos. Me daba en la cabeza. Me daba en la espalda. Me empujaba. Me arañaba. Me daba... No sé, yo trataba de aguantarla, pero estaba como loca. Después me empujó contra la escalera. Y me seguía dando, me viró un pie. Ahí fue donde me caí. Y me di muy duro en la cabeza. Pensé que me iba a morir. Después fue que... que vino el viejo y lo vi. Ya nada más me importaba. Olvídate de eso, mi niña. Lo que pasó, pasó. Y tú estás bien, gracias a Dios. Tú tienes tu ángel de la guarda. Mira que hay veces que se va echando y me deja metida en tremenda candela. No, yo no te voy a pasar esa cuenta. Yo no te voy a pasar esa cuenta. Te voy a pasar la otra. Isabel, vuelve del hospital. Y tiene que descansar un mes. Y lo va a descansar en mi casa. ¿Por mí? Ella puede estar donde mejor le plazca. Me alegro que tú pienses así. Porque lo que sí nos va a hacer es venir aquí. Un mes, Armando. Estamos hablando de un mes. ¡Eso! Lo veremos. Se te quitaron la diarrea. Ya me siento un poquitico mejor. Juan. Mañana quiero ir a la escuela ya. Ay, me alegro, mija. Porque tengo que hablar contigo. Quiero que sepas lo que me acabo de enterar. Ay, yo te iba a decir... Ay, escúchame un momento, Matite. Dame el favor. Mamá, pero si yo te lo... Primero hablo yo, Matite. Abra bien las orejas y escúchame, por favor. Tú conoces a Nancy. ¿La que trabaja contigo? Esa misma, Matite. Nancy tiene una hija más o menos de tu edad. Que está en tu mismo grado y tiene un novio. Ay, para no darle más vueltas al asunto, Matite. La hija de Nancy salió con una barriga. ¿Qué te parece? ¿Y el novio de la muchacha qué hizo? A mí qué me importa lo que hizo, Matite. El problema es que la chiquita está con una barriga y la pobre Nancy está que ni vive. ¿Pero yo a qué tengo que abrir con eso, mami? A ver. Escúchame un momento, Matite. Yo quiero... Yo quiero que tú me abras bien los ojos, las orejas y la cabeza. Quiero que lo abras todo, Matite, pero lo que no tienes que abrir. Porque si te pasa una cosa como esa, yo te juro que te mato, Matite. Oye, Matite, yo no estoy dispuesta a pasar un bochono como ese. Yo no soy Nancy. Nosotros no te hemos criado para que tú nos des dolores de cabeza. ¿Me entendiste? Entendí. Hiciste la comida. Ya hice el arroz, los frijoles y... y tú me dijiste que ibas a hacer la tortilla cuando vinieras. ¡Pescado! ¡Caballeros! ¡Llegó el chaval! 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 Ay, Kari, que más yo me siento... Yo tengo un dolor en la boca del estómago que a mí no se me quita, por favor. ¿Tú me puedes ir a buscar un poquitico de agua que tengo en la mochila? ¿Ahora qué sé, mi mamá? ¿Todavía sigues enferma? Ay, profe. Si yo estoy de lo más bien. ¿Qué está pasando contigo, muchacha? ¿Qué? Profe, ¿usted sabe qué es lo que pasa? Mire. Es que ahora... Ahora hay un virus por ahí, profe, que está acabando con la gente. Ay, usted me disculpa, profe, con permiso. Isabel. Vamos. Vamos, vamos. Después la salud, después la salud. Y llevar al otro mundo un amor y una creencia. Tomamos, ay, por testigos de esta entrevista suprema, unas aguas que se agotan y unas plantas que se secan. ¿Verdad? ¿Tú no me estás oyendo? Hoy estoy hablando por gusto. Estoy embarazada, Isabel. Ay. Señor, me callas del cielo. Viejo, para esto. Viejo, para esto. Ay, mi mamá. Qué mal. Héctor. Oye, ¿son contigo? Párate ahí. Te quisiste hacer el arrestado conmigo y te lo advertí. Sí, pero si yo contigo... Aunque tú me veas carba. Y con la cabeza, como si acabara de salir de una zapatería, yo tengo quien te ponga a ti la cabeza mala. Chica, ¿pero qué te pasa con ella? ¡Te callas! Ay. Acuérdate que donde yo vivo no se come miedo. Pero Isabel, si yo contigo no me meto. No, yo sé que no es conmigo. Porque si fuera conmigo, yo sé dónde tú estarías ahora. En zapatido. Es con la gorda. Con Matilde. Tú sabes de quién te estoy hablando, ¿no? Sí, yo sé quién es. Pero si yo con la gorda no me meto, si hay un... Pues a partir de ahora te vas a tener que meter. Si es que tú no quieres que te camines en 24 por segundo. Chica, pero déjame explicar. ¡Oye, te dije que te callara! Está bien, está bien, cálmate. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es facilito, chico. Mira, ahora tú me vas a dar el teléfono, la dirección, número de carnet de identidad y hasta la talla de calzoncillo de tu socio, Víctor Manuel. ¿Qué te parece? Pero eso es una locura Isabel. ¿Qué locura, viejo? Me buscas un papelito y un lapicito para que me lo escribas de tu puño y letra. Tú sabes que yo no vengo preparada porque estoy de vacaciones. ¡Cuál es la risita! ¿Qué tú haces aquí, gorda? ¡Ay! ¡Qué bueno volver a verte, mi amor! Dime, dime rápido, que tengo visita, ¿vale? Yo necesitaba verte. ¿A mí? ¿Para qué? Bueno, yo te escribí varias veces y le pedí a Héctor que... Ah, Héctor, claro. Héctor fue el que te dio mi dirección. No, no podía hacerme nada. Estúpido. Porque yo he necesitado verte, Víctor. Pero a mí verme, ¿para qué, Martí? ¿Cómo que para qué? Tú y yo tuvimos una relación. ¿Tú te acostaste conmigo o es que ya se te olvidó? Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Y porque yo me haya acostado contigo, tengo que estarte viendo la cara a las 24 horas del día. No, es verdad, pero por lo menos dime, ¿por qué tú desapareciste así, sin decirme nada, sin darme una explicación? No, tú no me escribiste más, Víctor. No supe de ti, dime. Mira, Matilde, lo nuestro fue un error. Así que ahora, mira, yo te agradezco que te vayas porque yo tengo visita y no quiero que te vean por todo esto. Ah, no, 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 no. No, no, Gota, no, 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 ya que no, vamos. Víctor, espérate. Creo que estoy embarazada. ¿Que tú qué? Que me siento muy mal, Víctor. No, 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 Gota, no. Pero atiéndeme, por favor. Los otros días me desmayé en la escuela. Y no he visto más las reglas desde que estuve contigo. No, Gota, no, no. Y no paro de vomitar. Gota, ¿tú a mí? Tú a mí no me vas a coger para eso, Gota. Pero yo no tengo ido para nada, Víctor. No, no, no. Soy yo la que está embarazada, por favor, no tú. Víctor, me acabo la película. Quita esa y pon la otra. ¿Tú no vas a entrar? Sí, sí, yo entro ahora, dale, dale. ¿Y esa quién es, Víctor? Ella. Una amiga de la familia. Una amiga de la familia. Dale, entra, entra. ¡Ale, entra! Así que ahora soy una amiga de la familia, ¿no? Hace seis semanas, en la puerta de mi casa, tú me decías que yo era tu novia, Víctor. Mira, a mí todo este matito se me ha cogido por sorpresa. Dame un tiempecito y yo voy a ver si te veo. No, eso fue lo que tú me dijiste la otra vez y no lo hiciste. Ay, claro. Ahora que yo recuerdo, yo te dije hasta luego y tú me dijiste adiós, Víctor. Eso es lo mismo, Víctor. No, tú sabes que no es lo mismo. La bajita, la bajita. Mira, tú me das un tiempecito y yo... Vaya, te prometo que mañana paso por tu casa. ¿Está bien? No, Víctor, por favor. Atiéndeme, por favor. Pero mira acá, Víctor Manuel. Tú vas a ser tan estúpido como tu padre que te lo vas a dejar anotar. En el caso que esa muchachita estuviera embarazada, ¿quién te garantiza que es tuyo? Como mismo se acostó contigo, se pudo haber acostado con 500 más y después se lo pone al que más posibilidades tenga. Primero hay que averiguar. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le digo a la gorda? Nene, tú eres varón. Hay a su madre que tiene una hija hembra. Eso no es problema de nosotros porque nos vamos a tener que calentar la cabeza con eso. Es que yo no sé cómo yo me voy a sacar a esa gorda de arriba. Dile la verdad. Dile por qué te acostaste con ella y ya. No, no, no. Tú estás loca, mamá. Ay, nene, como decía tu abuela, nene, a grandes males, grandes soluciones. ¿Tú no tienes nada que perder? Nada. ¿Cómo fue eso que tú me dijiste el dinero? No puedo. Contéstame, Víctor. Sé, hombre, y aunque sea por una vez en tu vida, contéstame. Yo voy que a mi tiempo de hace... ¡Contéstame, Víctor! Chica, que yo nunca te quise, que nunca me enamoré de ti, que tú no me gustas para nada. Me acosté contigo por ganar una apuesta, por dinero, por eso lo hice. Ya tú estás contenta. Eso era lo que tú querías escuchar. Alfredo Carrasco. Presente. Bueno. Solo nos falta Isabel. Aquí estoy, profe. ¡Sí! Me disculpe que haya llegado tarde, pero estaba esperando que me dieran la carta de libertad. Fantástico que estés de nuevo con nosotros. Siéntate. Yo voy a comer ahora y después te hago un jugo de naranja, ¿oí? Mami. ¿Qué? Tú me quieres, ¿no es verdad? Ay, claro que sí, mía. ¿A qué viene eso ahora? ¿Y por qué tú nunca me besas? Ay, mía. Es que yo siempre estoy corriendo con las cosas del trabajo y la casa. Pero eso no quiere decir que yo te quiera menos. Pero a veces hace tanta falta que a uno lo besen y le digan que lo quieren. Y aunque tú creas que no, mamá. A mí me hace tanta falta. ¿Cómo te gusta cogerte para eso? Venga, Cachica, tú no has pensado. Tú no te has puesto a pensar, a analizar de qué eso crece. De qué todo el mundo se va a enterar. Bueno, me pondré una faja ya. ¿Y eso existe? En cualquier momento te van a dar las dosis en campano, ¿viste? Bueno, por lo menos la gordura me va a servir para algo, ¿no? Aunque sea para cortarme la barriga. ¿No crees? Usted, usted decora por el trillito ahí. Ay, Tito, tú siempre estás en las mismas. No se muera de limpiarnos. En puntique, pie, como la bailarina de Valé. Cráneo, no hay... Vaya, chévere. Pero déjame hacerte una pregunta. Nada más que para saberlo. ¿Qué vas a hacer cuando nazca el chama? ¿Te lo vas a traer? Bueno, dime. ¿Qué es lo que querías preguntar? Bueno. Tú sabes bastante de hierba, ¿verdad? Vas a comer. ¿Por qué? Flora, ¿cuáles son... las que sirven para abortar? La mejor imitación de verdad que se puede hacer de ella es decir que... que todo su tiempo es nuestro y que la queremos mucho. Y nada, ¿quién más puede ser? Ay, ¿saben, mija, qué más me siento? ¿Qué te pasa? Oye, no me vayas a hacer esa charrana, mi hija. Bueno. ¿Vos te cuesta? Caballero, tuvimos problemas en las transmisiones, por lo que le pedimos disculpas. Mi vida. A mí se lo disculpa, pero mira, yo estoy buscando, yo no soy de este barrio. ¿Tú me vas a caer a mí de mujer embarazada? Yo lo que no quiero es que tú cometas un error, mi niño. Y mucho menos la tuidad. Mi vieja, él me hace cuidar. ¿Y entonces para quién eran esas hierbas, si se puede saber? Ya te dije, que esas hierbas... Isabel, dale que Marco te quiere conocer. ¿Ese qué? Ese, el genio de la lámpara. Según ella es el... el papá, el abuelo o el bisabuelo de Aladine, no sé decir. ¿De qué? Que según Beatriz es el tipo que nos va a cambiar la vida. Ay, Dios mío, chunga. También me dijeron que sufre de sus oraciones, cuando ama. A mí me buscan su presencia. Nada, que no la conozca. Esta es mi hija. Ajá. Bueno, delgadita es. Yo creo que no hay problema, esa cabe también. ¿Verdad que tú eres el mejor, papi? Tú no lo sabes bien todavía. Disculpa que me metas en la procesión, pero ¿dónde es que se supone que me vas a meter? ¿En una caja o en una botella? ¿En una botella? Tú verás que ahí vas a llegar rapidito y sin problema ninguno. Y ese es un error. El amor necesita de responsabilidad. Madurar. El amor necesita madurar para llegar a tener una relación íntima. Hay tantas cosas bonitas que un muchacho y una muchacha pueden disfrutar sin tener que llegar a una relación sexual. Ay, vieja, mira. Se llama Encarnación Cotton. Métela en un vaso con azúcar prieta, en un tanque guarapo, con bálsamo, no sé, es algo, pero, por favor, rápido. Yo no entiendo lo que está pasando, Isabel. Háblame claro. Necesito tu ayuda, vieja. Pero ¿qué es lo que está pasando? No entiendo. Explícate. No tenían la posibilidad real de embarazarse en una relación no protegida. Tres de cada cinco adolescentes varones... Qué interesante está este programa, ¿eh? Déjate de bobería, Matilde, ¿eh? Está interesante y bien. Mami. Mami, ¿qué tú crees si una muchacha se enamora perdidamente de un muchacho? Y entonces se acuesta con él y piensa que él está enamorado de ella y que la quiere y todo eso. Y después descubre que es mentira. Que lo tiene bien merecido, Matilde. Porque nadie la mandó a acostarse con el primero que conoció. Y seguro sin necesidad. Mami, no. Lo hizo por amor. Yo estoy segura que lo hizo por amor. La adolescente se ve obligada. Después sale embarazada. Y no puede contar con su familia. ¿Seguro? Porque a la familia hay que respetarla. Nada, que después conoce a otro muchacho. Y como ya tuvo la experiencia anterior, se casa con él y tiene otro hijo y ya feliz. Pero ¿y el hijo que tuvo anteriormente? Lo criará la abuela, Matilde, como tuvo que hacer Nancy. El remedio no le queda. Qué triste final, Dios mío. Cuando a uno no le gustan los finales, Matilde, le pone el que mejor le convenía, ¿sabes? Pero, mami, ¿realmente tú piensas así? Claro que sí, Matilde. Porque yo no parío una hija para que me haga esa basura. Yo no me merezco eso. Sí, mamá, sí. Yo sé que a tú no le darías ni la oportunidad para hablar. ¿Hablar? ¿Hablar de qué? ¿Para qué? No, mami, no, por nada. Fíjate, Matilde, que te sirva de ejemplo este programita. Porque esas cosas pasan allí, pero aquí también. No, mami, no. A mí eso no me pega, de verdad. Yo soy menor de edad y... Y ya, ¿y quién me adoptaría a mí a un niño? En ese caso... Yo tendría que parirlo y... Entonces, después... ¿Después qué, Matilde? A ver, después qué, ¿qué vas a hacer? Tratar de morirme con él, mami. Hasta mañana. Oye, qué joder que me fui porque tú quisiste, porque yo estoy pa' mi lea ahora. La noche de hoy. Sí. ¿Y sabe qué soy yo? Piri, piri, mami. Mira, se parece a la de agua, pero no es la misma. Esto no tiene. Esa va a dormir o no. No, 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 no. Ay, vieja, tú sabes que Beatriz tiene su trauma con el chip de lesión. Cada vez que coge un marido, le hace interferencias. Yo nunca le he conocido a ninguno que haga un kilo. ¿Tú conoces a alguno que haya valido la pena? Sí. ¿Y quién es ese marciano? Estupado. Flora no conoce a nadie, chica. ¿Tú sabes que de las únicas gente que yo nunca esperaría un tupe de ustedes? Pa' que lo sepan bien los dos. El día que me escondan la bola, dejen de ser lo que son. Pa' que tú sacas, eh, ese asunto ahora, chica. Armando, esa niña ha pasado mucho. Armando ya tiene derecho a saberlo, viejo. ¿Hasta cuándo, viejo? Nora, por tu vida. Ya, cállate la boca, chica. No le crees más problema a esa muchachita que ya. Bastante tiene. ¿Y qué tiempo tiene eso? Ya son como diez semanas. Estás a full, gorda. Cándale. ¿Y qué tú quieres que yo haga, Isabel? Juega de las pegadas, gorda. Habla con la pura. Aunque sea prima hermana de la bruja Blancanieve. Tiene que, no sé, entenderte. Tú eres su hija, no te va a comer. ¿Tú crees que yo eso no lo he intentado? ¿Y? Ay, Isabel, por favor. ¿Cómo tú dices? El juego está cerrado ya. ¿No sé? Pues ábrelo. Yo no sé lo que tú vas a hacer. Mueve el banco, no sé, me vas a algo. Porque, ¿tú te piensas que eso no crece? Cuando tengas nueve meses, ¿qué vas a hacer? No me va a quedar más remedio que parirlo. Ah, sí. Y cuando paras, lo llevas a casa de Víctor Manuel. Y cuando te abran la puerta, le vas a entregar al nieto para que te lo mire. Bien, baja la voz, por favor. Chicabola, que no voy a tener cuando es ese día. Yo no sé, ¿por qué? Yo no puedo ser una gente normal, a ver. Pero si tú eres normal, Isabel. No, chica, la gente normal, no tiene amistades a los normales. Deja pensarlo. ¿No tienes un pedazo de pan ahí? Te falta. Te falta. Gracias por ver el video. 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 ¿Y que de buenas a primeras me hayan salvado la vida así como por arte de magia? No me cuadra. Yo no sé. Encarnación dijo que tú tenías que ir a otro lugar. Sí. Me mandó para la biblioteca con el negro. ¿Y tú? Bueno, ¿y qué tiene eso de malo? Me salvé en tablita. Eso se está convirtiendo en una muda y me preocupa. Por lo menos tú te salvaste. Mírame a mí. Bueno, de eso tienes remedio. Ya no, Isabel. Tú sabes que... Que ya no tenemos tiempo. 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 Y ya no tenemos tiempo. Es que tengo que resolver un problemita. No te busques el problema, mi niña. Alvina, ¿tú no te das cuenta de que ya yo cambié? Ya el fiscal bajó la medida para tu mamá. ¿Y qué fue? Va a prisión. Te lo digo, José, la quieres ir a ver. Bueno, déjame pensarlo. Después te digo. ¡Lofre! ¿Por qué usted no se queda a almorzar conmigo? Hay cantidad de frijoles. Dale, profe. Si de todas formas, entonces ahora usted se tiene que ir para... Mira, niña, hoy traigo paletitas de chocolate y mentecao. No, no, gracias. Pero si tú siempre me compras. No, pero es que hoy no, no puedo. No, gracias. Bueno, mañana será otro día. Bueno, chao, mañana. Te lo agradezco mucho. Pero creo que incluso tú deberías comer menos. No sé, te noto más llenita, más... más ancha de caderas. ¿Usted sabe qué es lo que pasa, profe? Mire. Es que a mí me encantan los dulces. Me encantan. Sí, pero no sé, tú estás en... tú eres muy jovencita y... Y estás en la edad de... de presumir. Me parece que deberías hacer más dieta y... Un poco más de ejercicio también. Ay, profe, no se engañe. Usted sabe que para mí no hay posibilidades. ¿Qué quieres decir con eso de que no hay posibilidades? Que soy gorda, profe. Y que a nadie le gustan las gordas. No estoy de acuerdo contigo. Hay muchos hombres a quienes no les gustan las mujeres flacas. Ya mi tiempo de... de soñar y de... y de creer que podía gustarle a alguien, pasó. Yo no quisiera enamorarme nunca más, profe. Porque... Creo que si eso volviera a suceder... sería lo peor que me podría pasar. ¿Qué estás diciendo, Matilde? Que el amor es nada, profe. Que no dura para siempre, y eso usted lo sabe. Aunque no sea eterno, es lo mejor que nos puede suceder. Yo creo que es mejor soñar lo que vivirlo. Eso habría que verlo. Y es más, para que cambies esa carita... y... para que me digas, si quieres, por qué estás tan deprimida, acepto tu frijol. Total, si... tengo que regresar a la escuela otra vez por la renom de padres. No, no, gracias. Están buenas. No, no, gracias. ¿Tú te lo pierdes? Está bien, profe. Pero prométame que no vamos a hablar más de esto. Te lo prometo. Yo no me explico la manía de esta niña de trancar la puesta. ¡Mami, me estoy vistiendo! Matilde, en la cocina te dejé la leche. ¿Tú me oíste? Sí, te oí. ¿Tú me oíste, niña? Mami, claro que te oí. Oye, ven temprano para que pongan los frijoles. Así que ya sabes, mija, me voy. Los demás pueden salir al receso. No, 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 gracias. ¿Dónde está Isabel? ¿Por qué no vino hoy? No sé, rojo. La verdad que no sé. ¿Qué tú haces aquí? Vení a verte. Y a traerte algunas cosas que vas a necesitar. ¿Qué cosa? Una toalla, jabón y blumen. Nosotros le avisamos a tu vecina y ella recogió el recado. Ella quiere hablar contigo. ¿Quieres hablar con ella, sí o no? Tienen cinco minutos. Escúchame bien que no tengo mucho tiempo. Ya yo estoy cogida. No tengo salida. Pero si alguna vez tienes algún problema, puedes ir a ver a Marco. Él te va a ayudar en lo que sea. Que no se te olvide. ¿Y por qué? Porque me debe esta. Así que búscalo en Lamparilla y Monserrate. Al lado de la ferretería. Pregunta por él. Yo creo que... ¿Sigue metida en casa, Flora? Sí. Le estás dando vuelta al cuarto, ¿no? Yo me voy mañana para la prisión de mujeres. Tengo que esperar el juicio en Cana. No soy confiable para estar en la calle. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pero una sola cosa te voy a advertir. No te quiero ver allá. No quiero visitas. Ni de ti, ni de nadie. Está claro, ¿no? Ya terminó el tiempo. Ya se acabó. Tú te merecías una madre mejor que yo. Pórtate bien. Cuídate mucho. Vamos a tener tremenda casona. Con el perón parqueado en la puerta. Un nivel y un recurso. Miren, yo voy a estar forrada como una lata de pera al diente. Porque eso sí, él me dijo a mí, mi China, te quiero llena de cadenas. Mi niña, una limona para sonar sobre mi amor, para que te abra tu camino y te ayude. Yo no te puedo, yo no te puedo, eso a mí no me cabe en la cabeza, caballero. Fue una esposa de momento. Fue de momento, usted lo vio. Porque le dio y... ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo me enteré de qué? Tú no sabes nada. ¿Qué pasó, caballero? A Flora se la llevaron en una ambulancia para el hospital. ¿Pero qué tiene? Parece que el corazón. Ay, no. A ella no, coño. Que ella no se va a morir, ¿verdad? No, mi amor, no. No va a pasar nada. Ya dieron el cuarto médico. Yo tengo fe en lo mío y ellos me dicen que Flora va a salir de esto. Profe, ahora le toca el turno a usted. ¿Y qué puede ayudar a la muchacha? Quédese tranquilo, Armando. Que ella se va conmigo, no se va a quedar en la calle ni va a dejar de estudiar. Mami, ¿dónde tú estabas? ¿Mantenías preocupado? Ay, lo siento, mi hijito, pero no te pude llamar. Isabel, este es mi hijo más pequeño, Gustavo. Mucho gusto. Isabel. Ella es una alumna mía. Se va a quedar con nosotros un tiempo. ¿Que se va a quedar aquí? Sí, en el cuarto de ustedes. Tú se lo vas a prestar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Isa, mira, ahí tienes el cuarto, puedes dejar la mochila ahí y al lado está el baño. ¿Ella se va a quedar a comer? Sí. Pues mira, yo hice arroz, traí un plátano y quedando un huevo. No te preocupes, le das el mío, ya. ¿Me entendió? Con permiso. Gracias. No, por nada. Familia de José Rodríguez. Viejo. Déjame quedarme hoy aquí contigo, yo no quiero ir a la escuela. Isabel, ¿tú quieres que a Flora le dé otro infarto, chica? Mira, aprovecha que la profesora va para la escuela, tú vas para tu escuela, das tu clase y después regresa que yo te espero. No, anda, no pierda más tiempo, veis, anda, que yo te voy a esperar aquí. Las cosas que tiene la vida, profe. ¿Qué me iba a decir que un día iba a vivir con usted? Tan mal concepto tenías de mí. No quiere usted saber. José Carlos, a partir de ese momento se iniciará el periodo de división celular conocido con el nombre de segmentación. En un plazo de 40 semanas, el cigote resultante de la fecundación seguirá un proceso de desarrollo embrionario. Embrionario. Yo que hiciera un caballo, mi madre. Gracias por la comparación. Ay, Gota, la te ofenda, pero es que yo no sé cómo tú puedes andar con esto. Bueno, tú sabes que yo no tengo otra solución. Guau, sí me muero. Lo único que yo no entiendo, Gota, es que... ¿Para qué tú tienes que estar yendo al hospital si tú sabes que hay nada más que se va a buscar el sorboven? Isabel. ¿Tú sabes que yo tenía que ir al hospital? Lo único que no te voy a perdonar, Gota, es que no me hayas dejado pasarle la cuenta. Ay, no, 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 espérate, Isabel. Si me vas a hablar, te voy a pedirte, por favor, que no me hables más de eso. Tú sabes. Yo no quiero saber más de Víctor. ¿Tú sabes lo que pasa? Que tú andas por la vida pensando que todo el mundo que te encuentras es panetela. Y lo que tienes que pensar es que todo el mundo que te encuentras es metralla. Métetelo en la cabeza. Isabel, mira, yo no soy quien para ajustarle cuentas a nadie. Deja que la vida se encargue solo de eso. Sí, claro, es más fácil, ¿no? Bueno, lo mejor. Bueno, yo por sí o por no. Me encargo yo, no vaya a ser, que el que le toque por la vida se quede dormido. Y entonces, no sé, yo me entiendo, vaya. Ahora, otra pregunta que te iba a hacer. ¿Qué es lo que te pasa con la cabeza? Porque que yo sepa, lo de allá arriba no tiene que ver con la barriga. Nada, que se me ponen las orejas calientes y me da mucha marea y eso. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Tú sabes que nada, Isabel. Vete, anda. Ya estoy bien. ¿Estás segura? Sí. Bueno, te voy a advertir una cosa. No te me trepes más en los camellos. Yo voy a ir al hospital a ver a Flora y después te cuento. ¿Oí? Sí, está bien. Bueno. Ah, otra cosa, Bordia. Que te tenía que decir. Yo quiero que tú sepas que... antes de conocerte a ti, yo no sabía lo que era tener una amiga. y de verdad, tú eres la única familia que yo tenía, Isabel. Bueno, voy echando, voy echando. Después te cuento. Chao. ¿A ti nadie te enseñó a comer? ¿Soy conmigo? Diablo, te voy a coca llena. Oye, ¿vas a empezar? Es que come como un carretonero, ¿no te das cuenta? Jorge, por favor. Mira, tú eres su maestra, ¿por qué no le enseñas? Oye, tú no cambias, compadre. Lo último que me pudiera pasar a mí es comer al lado de una salvaje. Oye, compadre, tú no eres tranquilo, ni tan educado, amigo. Voy a buscar a Isabel. ¡Isabel! Yo no puedo hacer eso, Isabel. Ay, no puedo olvidar. ¿Tú sabes cómo se va a poner ella? Pero mira, dile que no se preocupe, que yo mañana la veo en la escuela. ¿Vale? Ay, madre, Isabel, tú me vas a meter a mí en tremenda candela. Mijo, mire, mijo, si tú eres buena gente cantidad. Además, eres tremendo filtroso. Y vas a saber cómo salir de eso rápido. Sí. Dale, que te voy a acompañar hasta que salgas del barrio. Vaya, para que no te coma la gente. ¿Vale? Vamos. Felicidades, Isabel, en tu día. Que lo pases con sana alegría. Muchos años de paz y armonía. Felicidad, felicidad, felicidad. A menos llegaste los 15 años. ¿Qué? ¿Qué? Lenda, es la segunda vez que te regaño No te quiero más en mi clase No te quiero más en mi clase, Lenda Fuera del aula Adelante Lo único que me faltaba Fue enterroto en primer turno ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ay, Dios mío ¿Qué me pasa por tomarme en la cama de Beatriz? No, ayer no se vea Muchas felicidades, hija, muchas felicidades Entonces no estoy soñando No, claro que no Y tampoco estoy cojo de profe No A ver, vamos para acá Venga, venga, sé que sí A ver Vamos a encender la vela ¡Atruebo! Háganme la imantellita Un momentico Ahí está Isabel Gregorio, ven para acá Espérate Vamos a terminar aquí un momentico Isabel Este es el regalo de este puesto Eh, ¿y tú qué haces a esta hora aquí? Te estaba esperando, mi hija Báñate rápido, anda Y cámbiate de ropa A ver si todavía tienes tiempo para almorzar Bueno, y se puede saber a dónde vamos ¿A dónde vamos ahí, Matilde? Al consultorio Que hoy abren a la una Yo sé que le caigo mal Que no me pasa Me está haciendo la vida imposible, vieja ¿Y encarnación qué dice? No, ella no lo sabe Después de todo su hijo Y si a mí me da por irme de lengua Se va a armar tremenda candela, para que sepa Y además, después de todo lo que ha pasado Pero, ¿pasó algo? Ay, sí, vieja Es una historia bastante larga, sé que... Isabel, yo lo que necesito es que tú aguantes un poquitico Nada más Hasta que Flora regrese del hospital Hoy mismo yo nada más que voy a dar un ratico aquí Y después me voy para el hospital con ella Viejo, pero es que yo me puedo quedar sola O en tu cuarto o en el mío O es que tú no confías en mí, a ver Isabel, no me des dolores de cabeza, chica Ya le expliqué que no podemos decir un diagnóstico a priori Tenemos que saber el resultado de los análisis ¿Tú tomas algún anticonceptivo? ¿Cómo que anticonceptivo? ¿Cómo que anticonceptivo? Como la juventud está compuesta Piensan que todos son iguales Y como es un mediquito joven, imagínate Ay, mami, pero por favor No todo el mundo es como tú dices Y mucho menos es la mayoría Fíjate, si tuviera más experiencia Sabría distinguir entre una muchacha decente Y estas que andan acabando por ahí Ay, mami, pero es que preguntó Mira, un muchacho de ese mediquito no sabe nada Hay que buscar otro, mija Uno con más experiencia Vamos a buscar un médico viejo Que son los que lo saben todos Llegué Ah, profe, estaba con la gorda Que la estoy ayudando a hacer ejercicio Llamó a Armando ¿Qué pasó? No te preocupes, no te asustes No es nada malo Mañana por la mañana sale Flora del hospital Mentira, profe Ay, coño, mami Qué susto tú me has dado Ten mucho cuidado con lo que tú estás diciendo, Matilde Oye, te he dicho un montón de veces Que no sigas andando con la chiquita bandolera esa Estás hablando igualito que ella Bueno, está bien, discúlpame ¿Qué tú haces aquí hoy? Te dije que iba a pedir permiso en la fábrica Para ir al policlínico Para que te remitan al hospital Para hacerte el chequeo, Matilde No, 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 no Me falta Matilde Bueno, profe Ella me dijo ayer que... Me El papá no podía venir porque estaba en una reunión La mamá estaba en el trabajo y que ella venía sola Así que si usted quiere yo la podría buscar Bueno, ve, pero no te demore Está bien, ahora vengo ¿Quiere que vaya contigo Isabel? No, no, pero me hace falta que me hagas un favorcito, mira Si cuando llegue el agua o los varones yo no he llegado Me llevas la maleta para el campo y nos vemos allá Está bien ¿Ok? ¡Matilde! ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Abre! ¡Matilde, abre! ¡Soy yo! ¿Qué te pasa? Ay, Isabel, creo que me voy a morir ¡Ay, ay, 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 ay! No, no, por favor, ahora no Dale, gorda, vamos Dale, todo te acuerdo que te vas a acostar ahora mismo Dale, dale, despacito, vamos Dale, venga, apóyate, mi gorda Dale, suavecito No puedo Gorda, pero mira, tranquilízate, por favor, vamos Creo que me voy a dar mal No, gorda, dale, dale, que ya estamos llegando ¡Ay! Dale, gordita, dale, dale ¡Ay! 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 ¡Me estoy orinando! ¡Muy gorda, no! Esas son ideas que tú te estés recibiendo Dale, ya estamos llegando ¡Vamos, mamá! No puedo, mamá Dale, dale, que ya... La de abajo ya, mira No puedo, mamá Dale, que la de abajo está ahí mismo ¡Dale! ¡Ay! ¡Dale! ¡Ay! 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 Gota, mira, lo de la sangre y eso, se va a estar dando la encena ahora mismo. Llévame para mi hospital, por favor. Venga, tú estás loca. Por favor, Isabel, si tú no me llevas, me voy yo sola. Yo no puedo más. Gota, mira. Gota, gordita, mira, me miren muy lentamente, tranquilízate, mira. Trata de calmarse un momentito, por favor. Te lo pido, trata de calmarse. No, Isabel, esto no se tranca. Llévame para mi hospital. Mira, quédate aquí tranquila, que ahora mismo yo te voy a bajar al hospital. Ay, ay, ay. ¡Golito! ¡Párate ahí! Pará, pará, pará. ¿Qué es la cosa? Dios te falta que me ayude, rápido. Dime, 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 ¿qué es? Dime, dale, coño. Espérame aquí. Morra. Dale, vamos, que me voy a bajar al hospital, dale. Dale, ven. Ay, ay. Ay, no puedo más. Ven, dale. Ven, pará, ayúdame. Ayúdame, gorda, dale. Ponte tu casa, gorda. Espérate. Ven. Dale. Suavecito, que ya no me estaba esperando de afuera. Levanta la cabeza, gorda. Oye, dale, ayúdame. Se siente mal, dale. Oye, por tu madre, ¿qué te sientes? No hice nada, viejo, dale, que la montes. Oye, por tu chiquita, te estás echando más sangre que uno puede apuñalar. Dale. Cuidado. Ay, no puedo. Dale, levanta, dale. Ahí. Ahí. Cuidado. Ahí. Cuidado. No puedo más, por favor. Ahí no puedo. Ay. 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 Dale. Dale, que no te vas a dar. Dale. ¿Eso cómo me fue? Eso. Eh, si no, no te quedaste. Ven, que no te quedaste dentro, pues, tu chiquita. Estaba con la destrucción y la iba a pedirle tu chiquita. 110 de mínima, doctor. Útero leñoso, vientre duro, pie hinchado a causa del sobrepeso. Ay, tiene la cara botagada. Analizo una vena y llamo a Miguelito, que es jefe de la guardia. ¿Qué le digo? Esto es una torsemia grave. Sospecho un hematoma retroplacentario. Y el niño está vivo. ¿Vas para cuidar los perinatales o...? No, no, no creo que haya tiempo para eso. ¿Qué onda que tienes, hijita, eh? Borta, ¿para dónde te llevas? Ay, no. ¿Qué te van a hacer, Borta? Yo no sé, pero tengo mucho miedo. No me van a dejar sola, por favor. No, Borta, no. No, no. No. Mira, mi amor, será mejor que tú llames a la familia, ¿eh? Ella va directo para el salón. Ay, llame el favor, pasa por admisión. Voy. Ella vive en amistad. ¿Amistad entre qué y qué? Entre hermandad. ¿Y? Y la otra creo que es lealtad. ¿Número de la casa? Eh, 485. ¿Teléfono? No tiene. Ven acá, mi cielo, ¿y cómo viviendo en ese lugar ustedes la trajeron a este lugar tan lejos? Mire, compañera, el problema es... El problema es que estábamos haciendo una visita por ahí, vaya, en casa de una amistad de nosotros y empezó a sentirse mal y tuvimos que traerla para acá. ¿Localizaron a sus familiares? ¿Tiene marido? Sí. ¿Y el marido? ¿En el trabajo? Pero, espérate, ¿para qué hace falta tanta gente? Yo no entiendo. Mi amor, porque este caso es grave. Solución antiseptica. No saben el peligro a que se ponen después de todo lo que se dice para evitarlo. ¿No vino ningún pariente preguntando por ella? ¿Qué yo sepa no, profe? Bueno, entonces, llame a misión, a ver si hay alguno y yo quiero hablar con él. Ah, está bien, profe. Ah, si evoluciona bien, la pasamos a perinatales y a lo mejor mañana ya está en su sala. ¿Qué no vas a comer? No esperes por mí que tengo que ir a casa de Julio. Mati no confía ni en ti ni en mí. Solo nos habla de la escuela. Pero nos respeta y eso es lo que importa. Además, no tendrá otra cosa que decir. Es que yo creo que con gritos y con mano dura no se resuelven las cosas. ¿A qué viene todo esto ahora, Matilde? A nada. Que me di cuenta que me he pasado toda la vida haciendo y diciendo lo que tú has querido. Una preguntita. La cama 14. Ah, esa es la de María Carla. Sí, eso mismo. Es la tercera. Esa es la 14. Esa es la 14. Esa es la 14. Isabel. Miren. Esa es la 14. ¿Qué te ha hecho? ¿Odad? ¿Qué vas a hacer hoy? Lléveselo a tu mamá. ¿A tu papá? Ah, ya sea, a Víctor, ¿no? Mira, gorda. Aquí nada más que nos queda una sola salida. Y no podemos perder tiempo. Ya, yo creo que entre esta noche y mañana, te quitan a ti el suero. Así que, mañana tiene que ser la cosa, gorda. A la hora de la visita. A vosotros está Gregorio preguntando por Isabel. Yo no la he visto. Oye, sí, Isabel. Tú sabes que a Matita tampoco la vi, ¿eh? Ah, bueno. Entonces andan juntos. ¿Seguro? Vamos, Isabel. Eh, esa es la gorra mía, ¿no? Gorda, te la cogí porque no quiero que nadie me reconozca, vieja. Dale, vamos. Y la enfermera. Está en la sala, que ahora mismo la vi, que salió con una paciente. En la sala ahora no hay nadie. Ahora nunca, gorda. Dale, vamos. Pero es que, mira, yo tengo que quitarme todo esto. ¿Cómo vamos a salir con esto? Eso te lo quito yo. No, Isabel, ¿cómo que me lo vas a quitar? Tranquila. No, no me lo quites. ¿Qué tú crees que hagan con él? Ay, gorda, yo no sé lo que van a hacer con el chamo. Yo lo único que sé es que escapamos en el último héroe. Y ya que la gorra esta me tiene con un calor de madre, vieja. No, te quería decirte una cosa. Que has sido muy valiente, gorda. Además, estamos de suerte, muchacha. Estamos, Irene. Fíjate que no hay ni gente aquí en tu casa. No, mamá, voy a quitar los puntos, Isabel. Ay, gorda, ya para eso yo voy a estar aquí. No te preocupes. ¿Qué vas a decir? ¿Tú no tienes un virus? Sí. Gorda, yo también pude coger el virus. Y más que fui yo la que te acompañó. Ya, me voy. Bueno, ya nos vemos dentro de tres o cuatro días, más o menos. Eso es si no me enfermo antes de la garganta por el virus. ¿Ok? Y ya. Tú vas a ver que todo va a salir bien, muchacha. ¿Qué pasó? Se nos fue una paciente anoche. ¿Cómo que se nos fue una paciente? Yo estaba... Yo estaba en el cuarto de curaciones inyectando. Y entonces cuando vine a pasarle medicamentos fue que me di cuenta, así que parece que fue la hora de la visita. Yo le pregunté a la paciente de la cama de al lado, pero ella tampoco la vio salir. ¿Qué cama es? La de María Carla, la 14. Buenas, Riebre. ¿Está bien? Profe, es un poco tarde porque... El problema fue que nadie me podía traer, porque Flora no se sentía muy bien y... Armando se tuvo que quedar con ella. ¿Y usted dónde estaba? ¿Y Matilde? La prefe, se acuerda el día que salimos, que no sé qué, que yo salí a buscarla. Cuando ella le cae a la cara, me encontré que estaba con fiebre. ¿Y usted se presentó por la escuela para informar eso? Buenas, ¿puesto de mando? Disculpe. Un momentito. Daria, por favor, trata de comunicarte con el puesto de mando, pero ya, ya a mi corazón. Mire, en esa área de salud no aparece ninguna paciente con ese nombre. Se buscó y la dirección que dio fue falsa. Además, en esa calle no hay ninguna casa con esa numeración. Yo lo sabía. Y lo peor del caso es que el tiempo sigue pasando. Caballero, por favor, calma. Está bien, calma. Soluciones. Lo que quiero soluciones y ya. Por favor, eso es ahora. Mira, Miguel. Vamos a avisarle al puesto de mando. Que circulen el caso y que le avisen a todos, fíjate, a todos los consultorios. Si aparece una muchacha caballero con esas características, cualquiera que sea, que me la retenga donde esté, ¿está bien? Y ojalá. Ojalá sea de la vanada, Miguel. Ojalá. Oye, seguro que ella con fiebre alta. Distensión abdominal. Y fíjate, para que la identifique, salió de una cesárea. ¿Mati? Ay, si me le faltan dos pa' cuarenta, viejo. Ay, Mati, tú ves, mi hijita. Por eso yo no quería que te bañaran sola y hasta te lavaste la cabeza y todo. Por eso mismo yo no quería buscarte el helado. Tú ves. Mati, te voy un poquito de agua. Matilde, ve a buscar al médico. Yo me quedo con él. No, mamita. Ay, mi hijita. El médico no. Ay, mi hijita. El médico no. Matilde, ve a buscar al médico. Yo le traigo el agua. Sí, mi hijita. Enseguida me cambio. Encarnación, si quieres puedes ir a La Habana. Sí, creo que iré. Estoy preocupada y como el teléfono se volvió a romper, pero voy a aprovechar para irme temprano porque como no tengo una buena combinación de guaguas para llegar a mi casa... que tú eres la única profesora que no ha querido salir de aquí. Por los muchachos. Por favor, encarnación, deja que los demás profesores hagan también su trabajo. Después de almuerzo vete y así puedes saber. ¿Está bien? Aquí está el muchacho. Sigue igual. Mi hija es la que me preocupa ahora. Venga, vamos a verla. Venga, Matilde, súbele la bata. Sí, sí, doctor. Cómo no. A ver, mi hijita. Sí, mamita, te la voy a subir yo, mi vida, a ver. Ya, mi vida, si lo que te van a ver en la barriguita un momento es... No, mi vida, ya tranquila, mi amor, tranquilita, vamos, ya, ya, mi vida, ya. Bájale un poquito. No, mamita, no. Ay, mamita. O te lo bajas tú o te lo quito yo. Tienes que comer. No, mamita, mamita, ay, médico, por favor, hágáselo a usted, vamos, ya, mami, ya. Estate tranquila, mi hijita. No, 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 no. ¿Por qué tú juegas así con tu vida, muchacho? ¿Por qué no le dijiste a tu padre toda la verdad desde el principio? Pero, ¿qué cosa es lo que está diciendo usted? Mire, su hija tuvo que operarla y se escapó del hospital. Hace dos días. ¿Qué? No, 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 tranquila, 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 tranquila. Ay, Dios mío. Pero, ¿y eso de qué cosa es? Mi hija tuvo complicaciones por mantener oculto el embarazo. ¿Mi hija? Embarazada. Sí, y con casi siete meses le tuvieron que hacer una cesárea de urgencia. Tuvo complicaciones en el salón y no quedó más remedio que hacerle la estereotomía. El niño está en terapia de neonatología y ella estaba hospitalizada bajo tratamiento hasta que se escapó del hospital. Pero, ¿cómo usted sabe todo eso? Mire, Jaime, el caso se circuló por el puesto de mando de salud pública provincial. Se sabía que en cualquier momento iba a necesitar ayuda médica. Pero bueno, no perdamos el tiempo, vamos, que tengo que llamar a una ambulancia. Sí, venga por aquí. Ay, mamita. Perdóname, mami. Perdóname, perdóname. Mamita. Yo te prometo que no puedo ver, que no va a haber pasado. Yo te prometo que no va a haber pasado. Ay. Mamita. Ay, mamita. Ay. 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 Tú no me. Ay. Ay. Ay, profesora ¿Qué pasó, Matilde? Vamos, dígame, ¿qué fue lo que pasó? Pase, pase, por favor, pase Lávate y vístete que tenemos que hablar Yo todavía no puedo creer que tú hayas planeado esto Que no hayas tenido la honestidad de hablar con la mujer que te acogió en su casa como si fuera su hija Lo hice por ser leal, profe Ella no quería que se subiera nada ¿Pero no te das cuenta de lo que han hecho? ¿Cómo pensaban salir airosas de todo esto? ¿Y el niño? ¿Tampoco importaba? ¿O es que pensaban abandonarlo? Ni tú ni ella hubieran podido vivir tranquilas el resto de sus vidas Pensando dónde estaría, con quién Tampoco pensaste en eso, ¿verdad? Lo único malo que hice fue ayudarla ¿Y si hubiese ocurrido lo peor? Si Matilde muere, ¿cómo te sentirías tú, Isabel? Si hubieras hablado, Isabel Esta historia tendría otro final Eso hubiese sido Si al comienzo hubiese sido otro Chica, explícanos cómo fue que pudiste hacerte eso que dijeron allá adentro Por lo visto aprendieron mucho de mí Pero tú eres o no eres amiga de Matilde Lo dijiste mentira, ¿viste? Nosotros pensábamos que esto había cambiado Caballero, por favor No se lo vayan a comer ahora, ¿no? Por lo menos digas a que diga algo, que se explique ¿Qué es lo que quieren que diga? ¿Que odio a la gorda? ¿Eso era lo que querían que dijera? No ¿Tú no crees que nosotros pudimos haberle ayudado de otra forma? Además, tú eres su amiga Yo no soy amiga de nadie Ay, no hables así ¿Por qué no confiaste en nosotros y nos dijiste la verdad, Isabel? Porque yo no soy trompeta, chico Lo que tú no pensaste es que eso, tarde o temprano, se iba a saber ¿No es verdad? Miren, caballero, mejor nos vamos Que aquí estamos para ir al campo ¿Qué pasó? Ay, viejo, tú, una nueva complicación Dice el médico que tiene una parálisis intestinal por la infección que tiene La llevan ahora a rayos X Yo estoy muy asustada, ay, mi viejo Dice que le van a poner una sonda por la nariz Mi vida se me va, se me va El cirófano Vamos a ir al baño Ahora venga Pues si alguna vez tienes algún problema Puedes ir a ver a Marco Él te va a ayudar en lo que sea ¿Y por qué? Porque me debe y está Perfecto Villa Isabel se fue del campo ¿La ha visto por aquí, por el campamento? No, 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 no Por aquí no está Y dentro de nada Le estás poniendo tacón Y media suela al asunto Y quiero ver la cara que va a poner Mercedes Cuando se entere de todo esto ¿Ella sabe lo que tú vas a hacer? Ah, tú no te preocupes por eso Marra No quiero ningún tipo de problema Yo no sé qué cosa es lo que tú vas a hacer Pero aquí no puede haber errores ¿No te acuerdas de mí? ¿Tú eres...? ¿Quién tú eres? ¿Quién te habló de mí? La mujer que está pagando por ti Dime No, no sé, no sé Es que todo ha sido así tan rápido Así de su petón Isabelita ¿Tu futuro? ¿Está en Miami? No sé, mira, mira Yo no tengo familia allá Hay que saber inglés Y yo soy malísima en eso Mi niña, mira De la forma que te vas a ir Y con las personas que te vas a ir Lo vas a tener garantizado todo Casa, trabajo, carro Y en Miami lo que se sobran son los cubanos Para hablar español No, no sé Bueno, por mí no quedó Si ves a tu mamá Me dile que yo intenté ayudarte Pero que tú... Me voy ¿Qué cosa? Que me voy Yo sé que si me quedo No voy a tener donde meterme Nada más, nadie me quiere por lo que hice ¿Tan grabo el acoso? Eso a ti no te interesa No se puede negar que eres la hija de Beatriz Lo soy Bueno Me hace falta ropa Y me hace falta un lugar donde quedarme Porque no puedo ver el solar Te quedas conmigo Y la ropa se compra Eso no es problema para mí Ahora Te tengo que explicar todo detalladamente Pasito a pasito Me hace falta que me hagas un favor Bueno ¿Tú otra cosa que esto? No Espera dos días Y después se lo da ¿A quién? A Flora ¿Qué está pasando, Isabel? ¿En qué tú andas? La voy del país Marra ¿No oíte la hora que ella? ¿La chama viene o no viene? No, no, pídate de eso Ah, oye Hay un ciclón ¿Tú crees que se dé la cosa esa? Yo creo que sí Dale Móndate Dale ¿Qué quiere echando? ¿Te pasa algo, mamá? No te preocupes Que tu bebé está mucho mejor Y tú verás que pronto Lo vas a alimentar tú misma ¿Por qué no descansas un poco ahora? Oye Oye, ¿cuánto falta, hermano? Yo qué sé Dale, dale Sí, dale Coño, pero Ven, 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 ven Dale Permiso, adiós No hay pizza Adiós No, no hay chico No hay pizza Ella me dijo que esperara dos días para dársela Pero como fuera, está como está Yo pensé Que lo que no sería En definitiva Ella ya Yo tengo una carta que Isabel le mandó a usted ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? Ella me dijo que no ¿Dónde tú la viste, coño? ¿Dónde? ¡Isabel se fue del país! Ay, Dios mío, pero que ya lo trajeron a mi nieto Claro, claro Ay, madre mía Ya Miguelito está fuerte Y ya puede mamar Y esta tiene bastante leche Ay, pero qué lindo está, doctor ¿Y qué más necesita ella? Que pase el tiempo Pablo ¡Ah, Dios! ¡Listo! Sí, viejo Bueno, yo no tengo que decirte nada Que tú sabes lo que hay Necesito que me hagan un favor mío ¿Qué cosa? Ah, averígueme Si algún vecino O amigo tuyo Se fue con Isabel en la lancha Y sobre todo Mijo Si llegaron Enseguida salgo averiguando Oye, muchachos Esa muchacha está loca Ya ella Ya yo cumplí Y con mí no quedó Bueno, acá está、 ya... Uy, huge Uy, huge Uy, huge Uy, shaking straight Uy, huge Muchachiga, yeah Uhателя No, it ain't ¿Se enojó? No, ni una gota, mía. Yo fui la que me mudé. Ay, por fin, toda mi vida ya está en la casa, niño. Bueno, papi, carga a tu nieto. Es que yo no sé cargar a un niño chiquito. Y yo no sé ser madre. ¿Por qué las aguas llegan tan tarde? Imagínate, la lluvia no la dejó salir. Mira, ahí está la montaña. Bueno, estuve caminando mucho rato. Ustedes saben que conozco mucha gente y me enteré de casualidad que un muchacho que vive a tres cuadras de aquí, se había ido también. Se llamaba Juanito. La lancha se hundió a 30 millas de la costa. Se sabe porque el hermano que vive allá llamó a la madre para decirle que salió por la televisión de allá. Juanito no llegó y parece ser la misma lancha. No rescataron a nadie. ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Si no puedo ni llorar. No puedo ni llorar. ¡Ay, ay, Dios! ¡Ay, ay, 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 mi hija! ¡Ay, mi hija, no puedo! ¡Me voy a morir! ¡Ay, no puedo! ¡Y la es! ¡Y la es! ¡No sabes, mi hija! ¡Y la es! ¡Es como es el 10 de la! ¡Es mi hija que se me ha aparecido en el cielo! ¡Ay, mi hija! Me deja por aquí. Me deja por aquí. ¿A qué visita trajimos las flores? ¡Hola! ¿Cómo andas? Bien, gente, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola, Joana. ¿Qué haces? Hola. Óyeme, ¿ustedes por fin no le avisaron a Isabel? Isabel no solo se fugó del campamento. Isabel se fue del país. Estoy aquí. Estoy aquí. Aquí estoy, profe. ¡Isabel! ¡Ay, profe! ¡Profe Isabel! ¡Profe Isabel! ¡Un bombo sí, caballero! ¡Corre! ¡Oyé! ¡A la suratada, a la suratada! ¡Vos por sigue, sigue, sigue! 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 ¡Isabel! ¡Isabel! ¡La, la, 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 la! ¡I! ¡Démele a este! ¡Este! ¡Démele a B! ¡B! ¡Démele a B! ¡B! Encarnación. ¡B! ¡Hasta que no llegue el último año! ¡Nunca se puede dar el juego por perdido! ¡Gregorio Candelario! ¡Aquí! ¡Héctor Cabrera! ¡Yo! ¡Joana Sánchez! ¡Aquí! ¡Matilde Delgado! ¡Aquí! ¡Isabel! ¿Qué te pasa a ti? Creo que te están llamando. Y luego cursé cuatro años de actuación en donde me gradué hace tres años ya. Llegué a Doble Juego mediante un casting que convocó el ICR y dentro de muchísimas personas que habían, tuve la suerte de ser escogida. En primer lugar aprendí a conocer el lenguaje de la televisión, que es completamente diferente a lo que yo conocía, al teatro. Aprendí muchísimas cosas, a tener que concentrarme con una cámara delante, con un micrófono, con muchísimas personas. El personaje me enseñó a madurar mucho como actriz y en mi vida personal también mucho. Y me obligó, casi, a decir muchísimas cosas que tenía por dentro y que nunca se me había dado la posibilidad de expresarla. Isabel me ayudó muchísimo a eso. En estos momentos me encuentro ya después de haber hecho otros materiales para la televisión, rodando una película, una coproducción con España, dirigida por Gerardo Chijona, que hago un papel no protagónico, pero sí un personaje importante en la película. Soy Rudy Mora, director de la televisión cubana, por más de 18 años. Mi labor en ella ha sido bastante abarcadora, aunque he incursionado en otros medios. He realizado materiales para la televisión, seriados, materiales unitarios, musicales, materiales de bien social, digamos, es poco. No obstante eso, y paralelamente a este trabajo en la televisión, he podido realizar un grupo de materiales con otros fines, digamos, musicales, en lo que he tenido la suerte de realizar más de 107 videoclips y documentales. Hace más de 8 o 10 años tengo también la oportunidad de transmitir un poco las experiencias que he podido tener durante estos años de trabajo en el Instituto Superior de Arte, donde soy profesor titular. Y un poco esta experiencia de labor cotidiana me ha servido para trasladarla a este medio, que es el medio pedagógico, y un poco compartir con los nuevos que llegan. Experiencia, además de ver de ello sus nuevas ideas y sus nuevos talentos. Dolabobo es un proyecto que, bueno, desde hace bastante tiempo yo tenía muchos deseos de hacer. Es un proyecto que en un inicio su presupuesto era acercarse lo más posible a un segmento de la realidad cubana, que era el segmento este de los adolescentes. Pero por suerte para nosotros y para la guionista, la serie tuvo una repercusión un poco más allá de este segmento de edad. Y eso es algo que nos íbamos dando cuenta en la medida que iban saliendo cada uno de los capítulos. Yo creo que una de las razones fundamentales o de las premisas fundamentales era tratar de abordar esta serie y sus temas con el mayor nivel de seriedad posible y el mayor nivel de respeto hacia el público al que estaba dirigida. Puesto que nuestra realidad es algo que es muy... O sea, ese público que estaba viendo la serie tenía estos mismos conflictos muy de cerca y era importante que el marco referencial estuviera bien definido y que la gente ganara en verosimilitud con respecto a la serie. Por suerte para mí, tengo la satisfacción de que según las respuestas recibidas en términos de encuesta, la serie tuvo bastante aceptación, gustó bastante en el público. Además, tuvimos la suerte de conseguir quizás el mismo nivel de aceptación con una versión que se hizo para los cines, que los presupuestos eran no más que hacer un resumen de esta serie despreciando algo. Algunos conflictos. Y esta versión para cine, o sea, esta nueva reedición que no es más que lo que se hizo con la serie, ¿no? Era buscando un poco darle un sentido más de durabilidad y probar quizás en otro medio, como es el cine, que tiene sus características en la recepción. En estos momentos me encuentro trabajando en un proyecto de una serie para la televisión que se intenta hacer en coproducción con el Instituto Cubano de Cine, una serie de 15 capítulos a una hora que intentará abordar algunas problemáticas también de la realidad cubana, vincular un poco todo este mundo, descubrir un poco todo este mundo juvenil que se encuentra o que se desenvuelve en las escuelas de arte. Y paralelo a esto, bueno, sigo haciendo mi trabajo en los musicales. En este momento terminé un material promocional con una de las orquestas más importantes de Cuba, con los Bombas, y bueno, otros materiales más que están haciendo, y mi trabajo como profesor en la escuela, en el Instituto Superior de Arte. Mientras tanto ocupo ese lugar donde me siento normal y eso no deja de ser Navidad. Mientras tanto ocupo ese lugar...